Si se tomara una fotografía del escenario preelectoral hoy y se la comparara con otra fotografía de ese mismo escenario tomada en los días previos a la súbita muerte de Néstor Kirchner, podríamos concluir que en la actualidad el oficialismo estaría mejor ubicado en términos de opinión pública que en vida del expresidente. El llamado efecto luto y la desaparición de Néstor Kirchner como principal fuente de crispación potenció sorprendentemente la imagen positiva de Cristina Fernández de Kirchner, en tanto la oposición pareció quedarse sin sparring y arrojando golpes al aire. Sin embargo, el fuerte crecimiento electoral de la jefa del Estado comenzó a estancarse desde la segunda semana de diciembre, en coincidencia con la sucesión de episodios violentos iniciados con la toma del Parque Indoamericano en Villa Soldati y con la furia desatada en la Estación Constitución el 23 de diciembre, una jornada a la que se sumaron los cortes de luz en vastas zonas del área metropolitana y los problemas en las entidades bancarias por la falta de billetes. Con todo, el año termina para la mayoría de los dirigentes y funcionarios kirchneristas con la percepción de que Cristina Kirchner buscará en 2011 su reelección, aun cuando nadie tenga esa certeza de boca de la primera mandataria y no falten quienes admitan otras hipótesis. Por ejemplo, que la presidenta decida hacer que se siga hablando de su reelección todo el tiempo posible para evitar fugas, aunque hacia mayo o junio, si las encuestas no la dan como segura ganadora, pueda avalar ella misma un plan B con Daniel Scioli o con Carlos Reutemann a la cabeza de una fórmula presidencial que sea capaz de reunir a casi todo el peronismo.